Les dije al principio que grabaran este programa, porque es un programa, repetimos la frase del poeta, con clima de eternidad. Y la pregunta quedó pendiente de la respuesta que nos la van a dar ahora Chucho Valdés y Paquito de Rivera. ¿Cuál fue el primer tema que ustedes tocaron juntos? Mambo influenciado. Vamos a escucharlo. Chucho Valdés 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 Chucho Chucho Valdés 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 No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no